El origen de todo esto son las uvas desmesuradas que hemos tenido del GNC en los últimos tiempos, lo cual nos imposibilita poder llevar el alimento a nuestro hogar. El hogar subió de 6.99 a 9.75, eso nos genera un costo terrible, lo que nos imposibilita seguir trabajando, nos imposibilita seguir continuando en las calles y esto merma el pan en nuestra casa, obviamente. Hay conductores, como en mi caso, que tenemos que trabajar alrededor de 12 horas, 15 horas, 14 horas todos los días para llevar 270, 280 pesos a la casa, que con eso cubrimos nada más que las necesidades básicas de alimento. Olvídense de lo que se llama vestimenta, salud, educación, no alcanza. ¿La postura de usted es firme, Diego, por lo menos del sector? La postura del sector dentro de lo que es Radio Taxi, Taxi y Remise es firme. Nosotros queremos llegar a lo que estaba el precio anterior, que es a 6.99. Hay rumores de que mañana va a llegar a 11.50, 11.75. ¿Estos cuentos aquí en La Rioja o a nivel nacional? No, no, es a nivel nacional, pero hay lugares, son incrementos a nivel nacional, pero hay lugares donde está mucho más barato que acá, como en el caso de Mendoza, San Juan, está mucho más barato y género sé que acá en La Rioja. ¿Podría estar? Se podría equiparar. O de último, como nosotros habíamos planteado anoche, es tener una boca de expendio, digamos, no liberada, está mal dicho la palabra, pero una boca de expendio pura y exclusivamente para Taxi y Remise, ¿no es cierto?, con un precio diferencial. Gracias. 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 Gracias.